Canal Puebla.com Amigos, es un placer saludarles. Los invitados al Super Bowl 51 ya quedaron definidos. Los Salcones Negros de Atlanta, representantes de la Conferencia Nacional y los Patriotas de Nueva Inglaterra en la Conferencia Americana. Un supertazón inédito, un supertazón que no se había presentado jamás. Los Patriotas están en su novena aparición buscando su quinto título, mientras que los Salcones Negros de Atlanta están apenas en su segunda aparición en un partido grande del fútbol americano. Llegan los que tenían que llegar. A final de cuentas, los Salcones le pasaron por encima a un diezmado equipo de los empacadores que en las apuestas seguía presentándose como el gran favorito. Sin embargo, 44 puntos de la mano de Matt Ryan y todo este gran talento de los Falcons terminó aplastando todas las expectativas que había sobre los empacadores desde que comenzó la temporada y termina siendo una campaña decepcionante otra vez para Green Bay porque era señalado como uno de los favoritos para arribar y ganar el supertazón 51, algo que no va a ocurrir. Los Salcones llegan con todos los méritos del mundo, con el jugador más valioso como su estandarte al partido más importante de toda su historia. Por el otro lado, los Patriotas nos han acostumbrado a aparecer en este tipo de encuentros. Es un equipo que con esta mancuerna de Bill Belichick y Tom Brady como entrenador en jefe y Mariscal de Campo han acostumbrado a sus seguidores a estar en el partido de Super Bowl. No resulta ni tan sorpresivo ni tampoco tan contundente o escandaloso el resultado que se dio ante los Steelers de 36 a 17, donde la Benglaterra regresa una vez más al supertazón. Habrá que ver cuál es la historia ahora de los Patriotas. Normalmente son un equipo muy dominante en temporada que llegan con grandes argumentos en la post-temporada, pero en el Super Bowl siempre van acompañados de un tema sumamente dramático, ya sea los goles de campo de último minuto o las jugadas espectaculares defensivamente como aquella de Malcolm Butler hace un par de años cuando le robaron el partido prácticamente a los Salcones Marinos de Seattle. Llegan dos equipos que no podemos negar que son los mejores. Así lo han demostrado, así lo han plasmado en el terreno de juego y seguramente será otro gran, gran Super Bowl. Habrá que ver en qué condiciones llega cada uno, habrá que ver motivacionalmente cómo llega cada uno. No queda duda que la gran experiencia, las tablas y el aparecer constantemente en estos partidos a los Patriotas les da una gran ventaja. Pero del otro lado está un equipo que está muy motivado, que no tiene nada más que perder y de alguna forma la falta de experiencia y la falta de apariciones en este tipo de partidos los hace ver como víctimas. Es un factor que puede resultar aún más peligroso a favor de los Salcones Negros de Atlanta. Felicidades, por supuesto, a estos dos equipos. Campeones en la americana, los Patriotas. En la nacional, los Salcones Negros. Y en un par de semanas, en un par de semanas, el 5 de febrero, el Super Bowl 51. En Tribuna Deportes y Canal Puebla, Miguel Ángel Víaz. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.